Creo que hoy ganó la democracia, en pocas horas vamos a poder saber quién es el nuevo presidente. Por respeto a todos los que están en las escuelas, esperemos unos minutos, unas horas, para saber con los datos oficiales quién es el nuevo presidente de la Argentina. En pocos minutos más vamos a saber quién es el nuevo presidente. Estoy acompañado aquí por todos los que han estado trabajando, algunos de los que han estado trabajando a lo largo y a lo ancho del país en esta campaña. Y ahora yo quiero volver a tener un contacto con ustedes en unos minutos, cuando haya datos oficiales, cuando podamos ir hablando de cómo se va dando el escrutinio. Pero esta primera salida quería hacer para agradecer a los millones de argentinos que han ido a votar, a nuestros fiscales que están fiscalizando, y por respeto a ellos esperemos para decir los resultados. Y esperar, como ha señalado el director nacional electoral, los datos oficiales que va a ser en pocos minutos. Así que a la espera de ello nos volvemos a ver en un ratito. Y sí quiero decir, hoy ganó la democracia en la Argentina. Muchas gracias.